Este año participamos del festejo del Día del Niño. Quisimos traer algo que tuviera alguna relación con nuestra actividad, así que trajimos dos juegos. Uno es el juego de la memoria, o el conocido como el memotés, pero que está armado con los personajes de los cuentos tradicionales. Y el otro juego, nosotros lo llamamos el dado literario, el cubo literario, donde los chicos tiran un dado, en cada cara del dado hay distintas formas de nuestra literatura, que son formas un poquito a veces olvidadas o dejadas de lado, como los chistes, los trabalenguas, las adivinanzas, que tienen mucho que ver con lo tradicional y lo regional. Y bueno, según lo que les sale, tienen que invocar en un recipiente, unas tapitas en un recipiente donde hay chistes, colmos, adivinanzas, etc. Y bueno, se llevan de regalo un chiste, un colmo, digamos, lo que hayan sacado, y golosinas, por supuesto, que están. Bueno, y los chicos seguramente entretenidos, felices, de todas las propuestas que hay en el parque hoy. Sí, la verdad es que se ve, digamos, están todos circulando, vuelven a pasar, vuelven a jugar, se ve que han ido a jugar, a participar a otros stands, a otras actividades que hay, porque han producido cosas, juguetes y cosas que los tienen con ellos. Así que bueno, además el clima también, después de tanto frío, un muy lindo día. Así que sí, está saliendo todo bien.